¿Tienes un short deportivo como este y resulta que también tienes una cita? Pues vamos a usarlo porque comodidad ante todo. En la parte de arriba vamos a dejarnos un top súper chiquitito. Para los zapatos usaremos estas botas vaqueras. Si no tienes, ponte cualquier zapato, pero evita las zapatillas. Luego nos pondremos encima un blazer oversize. La cosa es que quede grande para balancear la calatería de adentro. Y finalmente acabamos con unos lentes negros, un bolso pequeño cruzado, audífonos para el camino y listo. Ah, y usa este audio para ver cómo te quedó el outfit.